El objetivo principal es unir el barrio con la universidad. Y el objetivo fundamental del proyecto es que los barrios o que las organizaciones territoriales en los barrios detecten la necesidad para que la universidad pueda en conjunto, trabajando en comunidades de aprendizaje, solucionar cualquier tipo de problemas, tanto sea en lo deportivo, en lo cultural o en los oficios y recalificación laboral. ¿Estos talleres van a ser gratuitos? Sí, todos los talleres son gratuitos, no se va a cobrar absolutamente nada. Hay desde mosaiquismo como oficio hasta volei para niñas. Tenencia responsable de mascota, mediador comunitario, electricidad domiciliaria, murga, circo, digamos. Es muy amplio el panorama, es un proyecto muy ambicioso. Y bueno, esperemos que las organizaciones y los barrios lo tomen como propio porque eso es lo que estamos buscando, digamos. Estamos buscando que la universidad deje de ser extensionista para que el barrio pase a ser protagonista y que los proyectos nazcan desde el lugar, con su idiosincrasia, con sus problemas, con su gente, para que la universidad pueda colaborar en comunidades de aprendizaje, repito, para solucionar cualquier tipo de problema. No tenemos toda la solución de los problemas, pero en conjunto se puede solucionar, es mucho más fácil.